Gracias, Yamu. Y amigos televidentes, hoy tenemos como invitada a nuestra pediatra, que se había perdido un poco, doctora. La doctora Marianelli Bacalatino y nos va a hablar sobre una patología que está afectando mucho y que es endémica en muchos países, como es el dengue. Para iniciar, doctora, me gustaría que nos dijera cuál es la clasificación actual del dengue. Muy buenos días a toda la teleaudiencia y a los que nos sintonizan también por las redes sociales. Efectivamente, el tema que tocamos hoy se trata del dengue y en el dengue tenemos una clasificación que es tanto virológica como la clasificación de acuerdo a los signos y síntomas que presenta la persona. Por virología se conocen cuatro serotipos del dengue, el den 1, den 2, den 3 y den 4. De estos en nuestro país, lo más común es el den 2 seguido del den 1. Y con mayor severidad los casos con den 1. Pero en la clasificación clínica se va a tomar en cuenta los signos y síntomas, el tiempo de evolución de enfermedad y la necesidad de hospitalización que tenga el paciente. En esto tenemos en cuenta que se trata de un dengue sin signos de alarma o un dengue que se puede manejar en casa, un dengue con datos de alarma que en este caso ya necesita vigilancia hospitalaria o en una unidad de salud que cuente con camas y el dengue grave que en este caso ya lo clasificamos como shock por dengue que es aquellos pacientes que pueden ameritar el estar en una unidad de terapia intensiva. Esta clasificación se basa también en el tiempo de enfermedad y las alteraciones de laboratorio que presenten los pacientes, así como en el nivel de conciencia. Y es muy importante que los amigos televidentes sepan que el dengue es una enfermedad bastante antigua, doctora. Desde hace más de 200 años está presente en el continente americano y como decíamos existen muchos países donde es endémica y precisamente en el tiempo de invierno se disparan los casos. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de esta enfermedad? Normalmente los síntomas iniciales que vamos a encontrar es la fiebre, el dolor muscular, el dolor retroauricular que es la persona que dice me duelen los ojos, también encontramos en algunos casos toma del estado general, decaimiento y ya según van avanzando los síntomas y su severidad podemos encontrar el dolor abdominal, vómitos, en algunos casos cursa con diarrea, también hemos visto asociado a algunas otras patologías o una faringitis viral por dengue. También se puede encontrar en estas personas disnea, o sea cansancio, dificultad para respirar, alteraciones en el estado del conciencia que pueden ser desde somnolencia hasta caer incluso en estado de coma, edema cerebral y datos de fuga capilar que cuando ya la persona tiene líquido, por así decirlo, en las cavidades corporales como son a nivel pulmonar o un edema de pulmón, a nivel intraabdominal que vamos a encontrar la presencia de líquido libre en la cavidad, fuga capilar que con esto nos encontramos con la presión alterada en los pacientes con dengue que inicialmente es un leve aumento de la presión pero que ya cuando fallan los mecanismos compensatorios cae a hipotensión, taquicardia hasta que cae en shock. Sabemos que el dengue afecta a todos los grupos etarios pero siempre estamos haciendo énfasis en el cuidado de las personas en los extremos de la vida, los niños menores de 5 años y los pacientes de la tercera edad puesto que ellos tienen algunas condiciones especiales que podrían acelerar un poco las complicaciones por esta patología. Dentro de los principales factores de riesgo, doctora, ¿cuáles están? En tanto en los grupos de los extremos de edad tenemos uno, la asociación con patologías crónicas. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos dentro de los niños también las neumopatías, tenemos algunos niños que son diabéticos, la presencia o no de algunas colagenopatías, las enfermedades hematológicas que también pueden coexistir con el dengue y en algunos casos también las parálisis cerebrales infantiles o aquellas lesiones neurológicas que no nos permitan identificar adecuadamente los síntomas asociados a dengue. Entonces es por ello la importancia de escuchar lo que dicen los familiares porque ellos puedan darnos una pauta más específica de las alteraciones que su niño o su adulto mayor está presentado. Algo bien importante decía usted, doctora, que esta patología puede causar desde síntomas leves, en algunos casos hasta puede ser asintomático, hasta puede causar el síndrome del shock por dengue y la muerte. ¿Cuáles son los primeros cuidados que debe tener una familia cuando tiene un paciente en los que ellos sospechan dengue? El primer cuidado que se recomienda en casa es la adecuada hidratación. Con esto nos referimos a la ingesta aumentada de líquidos y también de suero oral. ¿Por qué? Porque el suero oral es un expansor de volumen. Entonces eso nos va a evitar que la persona haga matatos de deshidratación y que caigamos en la hipotensión y que esto nos lleve al shock. Dos, el manejo adecuado de la fiebre. Con el manejo adecuado de la fiebre también nos referimos al uso de los medicamentos porque desgraciadamente nos hemos encontrado con el abuso de algunos medicamentos como son el ibuprofen, el diclofenac, la aspirina, que están contraindicados en aquellos casos que se tenga el diagnóstico o sospecha de dengue porque pueden favorecer el descenso de las plaquetas y precipitar una hemorragia. También se recomienda que esté en la vigilancia de los signos de alarma. ¿A qué nos referimos con signos de alarma? A los vómitos persistentes, o sea, tres vómitos o más en menos de una hora. El dolor abdominal persistente. También nos referimos a las alteraciones del estado de conciencia que son los principales pivotes que vamos a detectar nosotros para decir que un paciente se está complicando en casa. Como lo decía, uno de los pilares fundamentales es la buena hidratación, pero sabemos que hay zonas muy alejadas en nuestro país que no tienen acceso a las unidades de salud o a una farmacia para conseguir suero oral. ¿Podría decirnos, doctora, para que la población quede bien clara cómo es la preparación del suero oral casero? El suero oral casero se puede preparar con un litro de agua hervida o con un litro de agua filtrada. A ese litro de agua se le agregan dos cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de sal y se le agrega una pizca de bicarbonato y el jugo de un limón. Eso nos va a dar un efecto buffer y nos permite hidratar al niño o al adulto para mientras se logre el acceso a una unidad de salud. Y en cuanto a la cantidad de suero oral, porque hay planes de tratamiento, el tratamiento en casa, ¿cuánto tiene que administrar la familia, al niño, por kilo de peso? Normalmente el dengue se maneja con una dosis de 10 cc de suero oral por kilo de peso por toma. Eso es para facilitar el manejo de los líquidos en casa. Si usted tiene, por ejemplo, en la casa de los vasitos medidores, los vasitos de café más pequeños traen el equivalente a 4 onzas. Eso te puede dar una pauta de cuánto es lo que vas a darle en líquido. Puedes darle de 2 a 4 onzas cada hora al niño para ayudarlo a hidratarse. También, si no tienes un vasito, lo que puedes hacer es tomar una taza. La taza tiene aproximadamente una medida de 250 ml. Entonces, con esas medidas, también nosotros podemos ir hidratando al niño o al adulto en el caso de necesitarlo. Y también, doctora, incluso si no tienen algo graduado ni tienen la idea de cuánto es la capacidad de un recipiente, con una jeringa pueden medir, porque una onza trae 30 a 60. Entonces, ahí se va haciendo el cálculo. Doctora, cuando un niño le llega a su consulta con sospecha de dengue, ¿cuáles son los criterios que a usted le hacen decidir? ¿Si va a hacer un manejo ambulatorio, es decir, en su casa, o los criterios para hospitalizarlo? Para eso, en primer lugar, tomamos en cuenta los signos vitales del niño. Tenemos que medir la frecuencia cardíaca durante un minuto para ver si no hay taquicardia, que es el aumento mayor de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia basal, o bradicardia, que es el descenso de la frecuencia cardíaca. También medimos, en este caso, el llenado capilar. El llenado capilar se mide apretando el pulpejo del dedo y viendo cuando toma nuevamente su coloración rosada y eso nos permite decir que hay un buen estado de perfusión a nivel periférico. Otra cosa que tomamos en cuenta es la tolerancia a la vía oral, la capacidad del niño de tomar los líquidos o retener los líquidos y también tomamos en cuenta el alrededor. ¿A qué nos referimos con esto? Al entorno familiar. Si encontramos que el niño o la persona no tiene un entorno familiar adecuado o no hay una persona que pueda hacerse cargo de la vigilancia del niño en casa, entonces, en ese caso, aunque el niño no tenga signos de severidad, sí se puede dejar en una unidad de salud. Respecto a los exámenes de laboratorio, doctora, existe uno básico que es la biometría hemática completa y usted nos decía, las plaquetas comienzan a descender y pueden provocar sangrado. ¿Cómo es el comportamiento de las plaquetas en el transcurso de la enfermedad? Recordemos que como esta enfermedad tiene varias fases, eso va en días. Significa que la primera fase va del tercero al quinto día, que es una fase febril, después tenemos una fase de efervescencia y la fase de recuperación. Las plaquetas van variando de acuerdo a esos días. En los primeros tres a cinco días podemos encontrar que pueden estar levemente aumentadas, pero hay un descenso de los glóbulos blancos en el diferencial, o sea, de las células de defensa de la sangre y encontramos la tendencia también a los monocitos elevarse, que son células inmaduras que nos indican que hay una viremia ahí. Después del tercer día, cuarto día, ya hay un descenso de las plaquetas. La vigilancia de las plaquetas es importante porque nosotros tomamos en cuenta que las plaquetas no lleguen a menos de 100.000 porque es ahí donde tenemos el mayor riesgo de un sangrado. Después, ya entre el quinto y el séptimo día, las plaquetas se sostienen en su descenso, pero en el quinto o sexto día empiezan un leve repunte junto con el aumento de los glóbulos blancos hasta que después del séptimo día ya las tenemos normalmente en sus valores adecuados, o por lo menos arriba de 120.000. Es importante que los televidentes sepan que existen criterios tanto clínicos como de laboratorio para decidir el alta del paciente. ¿Cuáles son esos criterios que hacen que usted decida que el paciente ya puede manejarse ambulatoriamente? Primero, la tolerancia a la vía oral. Segundo, el adecuado estado general del paciente. Tercero, que si este paciente tiene un descenso ya de plaquetas sostenido en más de 24 horas, se puede dar de alta. Cuarto, que miremos que el niño o el adulto tiene un cuidador que puede seguirlo vigilando en casa. Y como quinto criterio, tomamos en cuenta que también no hay enfermedades asociadas. Porque en el caso de tener enfermedades asociadas, pues se espera completar mejor el tratamiento y después se egresa al paciente. Excelente, doctora. Con todas sus recomendaciones y la explicación que nos dio sobre esta patología, bastante común. Le agradecemos su visita y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Mi número telefónico personal es 8546-6746. Atiendo por las tardes en mi casa, que quedo ubicada en el barrio La Fuente. Y por la mañana en el dispensario Santísima Trinidad, en el barrio Guaspansur. Amigos televidentes, y súper recomendada a nuestra pediatra. Tuve la dicha de trabajar con ella hace unos años y es excelente profesional. La doctora Marianelli Bacalatino. Y continuamos con más de su revista a primera hora al otro lado del estudio. La doctora Marianelli Bacalatino.